ay dios mío estrella que me está dando mira para allá ay mi madre nos van a botar de aquí a ver dale que tenemos un relajo más un relajo ok ya dale 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 oye no me lleven para allá para donde para allá mira es que los tiburones están ahí en tres en línea en tres en línea yeah vamos a hacer este mira el um este como se llama eso el mambo chain oye quéект padre vamos a hacer cómo se llama eso el mambo pero dale, coge mira mira, mira nos van a botar de aquí mira la foto por qué mira me van a llamar otra vez mira a los nuevos haga ese baile otra vez haga ese baile tú estabas bailando ay miro que malo pero si me quiero ahogar yo no tengo que sobrevivir venga para acá quita esas gafas no que se ven bonitas pero quien carajo usar unas gafas en una piscina no importa que hago yo que voy a hacer no puedo nadar tengo aquí en mi espalda no puedo nadar no puedo ay mi madre ay ay dios mío eso debe estar bien gracioso qué lo que hay ahí qué es lo que hay quito anda ay esta noche mira 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 madre vamos a cantar una canción mira eso va para feliz ay mi madre ay no puedo quítalo ya apaga 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 qué es esto qué dice ahí qué dice ahí es que no tengo mi casa me siento buleada no yo no soy un bully yo parezco un bully a dónde yo soy un pendejito ay mi madre vamos para acá para nadar con los delfines 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 vente vente ay mi madre qué mala ok me voy dile adiós dile adiós dile adiós dile adiós chao estrellas diga algo a tu gente allá en la isla mucho peso ok algo de nuevo ella mira mira cómo se queda bien callada jajajajaja ay mi madre y por eso se ríe jajajajaja acabas en un video y yo lo hago y yo bailando no sé qué cosa ¿dónde está grabando? no, eso no está grabando sí sí no no está grabando sí